¿Cómo están amigos de Espelas y Caballos? Pues bueno, ahora sí que ya terminando estas ciencias patronales de San Miguel, Alcángel, allá lo que viene siendo en Bustamante, a Olipas, es 29, 29 de septiembre y por ahí, bueno, empieza las dos en mediodía con las primeras comuniones y danzas autóctonas ahí ahora sí que de la región, a la una de las tardes por ahí se van a unas graciosas parejas de caballos por ahí en la pista de la escondida, donde por ahí, bueno, hay un cobre y pues se prohíbe la entrada a bebidas alcohólicas y posteriormente a las 9 de la noche en el bailongo, por ahí estará en la plaza principalmente de noviembre ahora sí que, los cómplices de Nuevo León Los hermanos banda junior Me contarás tarde o temprano tus secretos Y cuidarás los cachorros de Juan Villarreal De Reinos a Tamaulipas, de Reinos a Tamaulipas, señores, traigo un saludo Puro Tamaulipeco, puro Tamaulipeco, primer hermano del perudo De Reinos a Tamaulipas Porque son hombres completos, nunca andan con la mentira Y traen su itinerario, a los que traen de la vida Pues todos, y bueno, esto de las 7 de la noche, bueno, es que no será la quema de Puebla Bueno, así que aquí concluyendo con estas fiestas patronales de San Miguel Arcángel ¿Y lo hay que decir? San Miguel, ah, San Miguel Arcángel Bueno, así que ahí de busca más a Tamaulipas Yo te lo bendiga mucho Y a repudir al canto Todos con un beso invitado ¡Vámonos! ¡Vámonos!